... ... ... ... Maestro, ¿cómo nació este tema? No tanto el tema, porque es de José Barro, pero la grabación con América y su Caribe. Aquí la grabación la dice el mismo día que la letra olvidé. En el año... ...54. Ahí estaba, todos sus músicos que están tocando ahí, son los músicos de Don Américo, y sus caribes. Lo que pasa es que Peñalosa, los agarró ahí, y le dijo que los acompañaran. Como era leyendo, y esa noche, hacía Seria Cruz, la presentación de... Coltejeri toca su puerta. Y ella me hace codo ahí también, ahí. En el Guerreguere. Y es uno de los temas muy bonitos de José Barro. Se lo dijo Loli, se lo dijo Loli, se lo dijo Loli, se lo dijo Loli que el pájaro venía, aunque él le saque la piedra, viene dispuesto con María. Se lo dijo Loli. Se lo dijo Loli. Don Américo y sus caribes. Don Américo y sus caribes. Pero esos músicos no eran argentinos. No, los músicos son colombianos, pero ahí están los mismos músicos que tocaron Te Olvidé. Ah, ¿sí? Sí. Ahí está el puto Videro, está Rafa... ¿Cuántos Videros que tocaba? Trompeta. Pero esa discusión no es de panameño. No, esos son colombianos. Son colombianos, eso no es de panameño. ¿Cómo era que se llamaba Américo Bellotto? Aprendido Bellotto. Si Bellotto era... Esto es bueno. ¿Quién grabó el piano de la obra Te Olvidé? Fue un estudiante de la Nacional que estaba aprendiendo a tocar piano y él tocó el piano ahí en Te Olvidé. ¿No fue Alciacosta? No, Alciacosta no. No fue Alciacosta. Fue un muchacho de la Nacional. Y la percusión fueron unos panameños. No eran colombianos tampoco. Y tocaban las tumbadoras con las yemas de los dedos. Por eso tiene ese sonido tan importante. Que hoy no se lo dan ninguno porque hoy todo el mundo quiere tocarlo con los palitroquias y con los palos a los redoblantes y esa discusión. Y así no le dan el sonido. Yo grabé después varios chandés y nadie le dio el sonido como quedó Te Olvidé. ¿Quién grabó el bajo? El bajo yo grabó un panameño también. ¿Y la segunda trompeta? La segunda trompeta fue Rafiko Vileira y la primera fue Peñalosa. ¿No había un señor cantabonito? El pote bonito, el pote. Que tocaba en labillos. Él era de Cúcuta. De Cúcuta. ¿Él cómo se llamaba? ¿Canta bonito o no? Toca bonito. Toca bonito. No gordote. O sea, eso era una sonora. Dos trompetas. Dos trompetas. Bajo, piano y ritmo. ¿Eso era conga o no? ¿Era un cajón? No, la tumbadora hembra y la macho que dicen. ¿Eran dos congas? Dos tumbadoras. Dos congas. Leñe. Y la fricción? ¿Eso cómo? ¿Qué fue? El bajo de los panameños también. No, pero digo. Ahí hubo guacho. ¿Qué hubo ahí? ¿Eso qué era? O sea, la fricción. Ahí no hubo guacharaca ni guache. No hay un guiro Te le llamo El guiro Son las cuatro fiestas Maestro, usted también grabó con los trovadores de Tolú Ese era... Eran los mismos trovadores de Barú pero... Los trovadores de Tolú son estos Estos son los trovadores de Tolú porque ellos tenían Los trovadores de Barú tenían contratos con Fuente Entonces Juan Piquivel no quería que le pusieran los trovadores de Barú Porque de Fuente le terminaba el contrato Entonces le pusieron los trovadores de Tolú Pero son los mismos trovadores de Barú Dirigida por Juan Piquivel Dirigida por Juan Piquivel Toca a Juan Piquivel Toca a Fortiche y han desaparecido Emilio Inquisitivo a Fortiche ¿Esto fue en Barranquilla? En Barranquilla, ya que fue en Barranquilla Pero esto fue antes de que ustedes viajaran a Argentina Mucho antes, claro Mucho antes de que te olvidé Ah, o sea, esto fue antes del 54 Antes del 54 Por eso, pero aquí sale como Bobé y sus vallenatos Pero no es Bobé y sus vallenatos No, es Bobé y sus vallenatos No, es Bobé y sus vallenatos No, pero usted no sale aquí en la cárcel O sea, el orquesto tenía La fábrica En la fábrica tenía esa costumbre En la primera época Por el nombre Pero no ponía el cantante ¿Usted tocaba Huacharaca en el trío? Sí, es Bobé y sus vallenatos Por eso, pero entonces, aclaremos Pero él no hace nada Porque ni el registro Pero dice Con los trovadores de Tolú Arreglos y dirección Juancho Esquivel Alberto con los trovadores de Tolú ¿Pero dónde sale Alberto Fernández aquí? No, 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 la foto Pero no lo menciona No, no lo menciona Ahora sí voy a entender cómo es la cosa Esta es otra etapa De grabación del Maestro Con el Mundo Aria Cuéntelo Maestro, cómo fueron esas grabaciones Con el Mundo Se va María Y Eterna Noche Aparecen cuatro temas grabados con el Mundo Aria Pero hemos escogido Se va María Cuéntenos, cómo fue eso No, pero eso era para un sello Que se llamaba Sonoluso Que era de RCN Eso lo dirigía Don Antonio Botero Sello Caliente, sí ¿Medellín? De Medellín Ahí toca el Mundo Aria Y canto yo cuatro temas Pero yo ni me acuerdo de esas canciones Ahí sí pusieron Bueno Aquí está este tema Aquí dice Aquí dice Cantan Alberto Fernández y Toni Contreras Pero la play se prendió en jaleo El Mundo Aria El Mundo Aria Y su gente Sí Esto fue una pinta de Belli Claro que Bueno, pero esto fue después de Argentina O esto que fue antes Esto es antes de Argentina Ustedes viajaron a Argentina Ustedes viajaron a Argentina en el 62 O sea, esto fue antes del 62 O sea, esto fue antes del 62 Sí Un saludo 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 Pero esto no pegó, ¿verdad? No lo puedo funcionar No lo puedo funcionar No lo puedo funcionar No lo puedo funcionar Ah, Retrepo Sí Estas son las más norteas Pero esto no es como el Mundo Tiene influencia de jalanito Y de cosas que estas de... Sí Sí, sí, sí Pero esto... Ustedes lo llamaron... Venga, para que grabe Aquí me digan estas... Pero usted no trabajó con ellos Con... Ah, para grabar Para grabar Para grabación Sí Ya hemos visto que su faceta ha sido entre la música tropical bailable de salón Y la música llamada vallenata en formato guitarra Sí Bueno, ok ¿Te recuerdas con qué otra agrupación, con otros músicos grabó? Diferente a... El Mundo Aria Pacho Galán Eh... Bobea Bobea No, pero no Bobea como orquesta No, como... Sino... Como el grupo de Corrión con Colacho Mendoza Ah, sí, eso Con Bocho Esquiver Con Gustavo Gutierrez Con Alberto Pacheco Alberto Jamaica Con Ramón Vargas Donde está la Paloma Como le hace la Paloma Y compa Cuando llega A su casa Arrogante Susa le llega abriendo Y compa Y por la puerta se asoma Y le hace Tururú 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 La Cantos Esa la cantas Sí La de la Paloma Sí Sí, 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 sí No, y tiene otro... Otras... Hay otro grupo Ay, mi... Eso fue con Ramón Vargas Ah, con Ramón Ropay también grabó Grabó Con Ramón Ropay y ahí con todos Bueno, maestro, aquí hay una pregunta obligada ¿Cómo es la historia? Dígame si esto es cierto Usted impulsó A Rafael Escalona Por sus interpretaciones de sus obras Y Escalona lo... ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí nos impulsamos ambos Él como compositor y yo como su intérprete Para que el vallenato esté donde está hoy Tiene que darle gracias a Escalona como compositor Y a mí como su intérprete ¿Usted fue el primer intérprete? El primero que le grabó sus canciones fui yo, Escalona Comercialmente Pero antes de que ustedes grabaron eso ¿Hubo éxito de esa música de Vallenata? Sí, claro ¿Pero en versión de quién? ¿De Buitrago o...? No, Buitrago empezó con su... Con su paseo Vallenato pero no con la música de Escalona ¿En esa época se le llamaba Vallenato? Se llamaba Vallenato, sí ¿Desde la época de Buitrago ya? Buitrago, sí Él le ponía a Buitrago y su conjunto Pero cantaba... Él no cantaba solamente Vallenato Él cantaba de todo Cantaba boleo, tango, balses De todo lo que se le venía en gana Había un bar en Barranquilla Que le llamaban el bar Bansi Eso hace muchos años Y entonces Buitrago Él... No comía casi nunca Él desayunaba poquitico Y lo demás era... Chocolaticos y pendejaditas así Pero cuando llegaba la hora de la comida Él no comía nada Y eso lo llevó a... Al fracaso... A la muerte Porque... El que lo acompañaba a él era... El mocho... El mocho... Lo que le llamaban el mocho... Buitrago... Y... Y el... El acompañante de la guitarra era Fontanilla Pero Fontanilla se peleó con Buitrago Y entonces... Se fue para el lado de nosotros A Govea Entonces... Angarita se retiró Se... Se puso en celos Y se retiró con... De nosotros Y se fue Entonces quedó Fontanilla Un día... Llegó Buitrago y me dijo un domingo Me dijo... Alberto te llamo porque yo me siento mal de la voz Y voy a hacer un programa en Puerto Colombia Hay una festica allá... Yo quiero que tú me cantes allá... Y entonces la dame presentó... Este es el que le aprieta las clavijas a Govea... Alberto Fernández... Va a cantar conmigo hoy... Y ahí canté... Este es un bonito cantar... Un bonito cantar... Que le di con un amigo... Porque lo quiero entusiasmar... Lo quiero emborrachar... Para que tome conmigo... El compañero de oro... Se lo canté yo esa vez ahí... Y... Y con él tuve... Más o menos un año con... Con Buitrago... Ya cuando estaba... Malo, malo, malo... Y un médico... Ya había un muchacho paro... Y me dijo... Fernández... Tienes que tener mucho cuidado... Porque están cantando en un solo micrófono... Y el bajo... De la voz de... De Buitrago... Te va a pasar a ti... Y él está mal de los pulmones... Y... Tienes que tener mucho cuidado... Y... Tienes que tener mucho cuidado... Porque están cantando... En un solo micrófono... Todos... Y el bajo... De él... Te puede pasar a ti... Tienes que tener mucho cuidado... Y si te puede retirar... Cuanto antes... Mejor... Una preguntita... Que pena... Antes... De que... Ustedes grabar... En que año fue grabado... El... Unplay de... Escalona... Escalona... Que año... 53... No le gustaba mucho... La caja... Si no... El acordeón y guitarra... Lo mismo que a Milianito Soleta... A Milianito Soleta... A Milianito Soleta... Le gusta más el acompañamiento de guitarra... Que con la caja... Cuando está parrandeando... Entonces... Este... Llegó... Buitrago... Había un muchacho... Allá en Santa Marta... Que se llamaba... Corazón... Y tocaba el acordeón... Pero no lo tocaba muy bien... Entonces... Él me dice... Oye Fernández... ¿Cómo se... A ti te gustaría... Tocar con acordeón... Una canción... Le dije... Pues... Yo... Tendría que ensayarla... Y la ensayamos... Ensayamos... Una canción muy popular... Que se llama... El Tigre Mono... No sé qué... Despachorrada... Ah... Bueno... Y salió... Más o menos... Bien... Y dice... Yo quiero hacer una grabación... Con... Con corazón... Y para que tú cantes... Un vallenato... Con corazón... Con corazón... En el acordeón... Y dice... Bueno... Si no hay inconveniente... La cantamos... Entonces... Aquí hay una canción... Que se llama... Alicia... La campesina... Alicia la campesina... La saca de la montaña... Se fue y me dejó una herida... Así un hombre no se engaña... Tanto como quiera... Alicia... Y la ingrata... No me quiere... Me gusta y sigo queriendo... Qué lindas son las mujeres... Esa la grabé yo con... Con corazón... En el acordeón... De la forma... Un saludo...